Música Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Kaiju Kingdom En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de fuertes filtraciones que han ocurrido Acerca de Godzilla vs Kong Filtraciones que se suscitaron hace pocos momentos, hace pocas horas Que han filtrado algunas imágenes de lo que son los productos promocionales de esta nueva película ¿Y qué ha sucedido con esto? Que la película se tenía planeado que se estrenara en marzo de este año Marzo 2020 Lo que quiere decir que los productos promocionales, las figuras y demás Ya estaban listas para ser lanzadas Al parecer este cambio repentino de fecha de mover Godzilla vs Kong Al mes de noviembre de este año Fue una decisión de último momento Porque como les menciono Todos los productos ya estaban listos Y precisamente al estos ya estar preparados para su lanzamiento Se encuentran pues simplemente en espera Y alguien le ha tomado una foto pues a gran parte de los productos promocionales En específico de las figuras Y pues lamentablemente se ha filtrado con muchos muchos meses de anticipación Con 10 meses de anticipación Prácticamente a un año de que esta película salga Ya se ha filtrado estas figuras ¿Y qué tienen estas figuras? Bueno en estas figuras se pueden ver al posible antagonista de esta película Y algunas variaciones o modificaciones que tendrá Godzilla en esta siguiente película Podemos alcanzar a ver algunos monstruos extra que van a estar apareciendo Y bueno porque no les estoy mostrando estas imágenes aquí en este video en el canal Bueno pues debido a problemas de derechos de autor Como ha pasado en el en videos anteriores Pues me limitaré a mostrarles estas imágenes Pero al final del video les diré donde lo podrán ver Pero vamos a comentar estas imágenes Y bueno pues ya les he dicho que se filtraron Pero aún no les he dicho que es lo que aparece Si tú no quieres saber cuáles son las grandes revelaciones Que se han filtrado pues detén este video Y pues continúa con lo que estés haciendo Pero bueno ahora si les revelo lo que se encuentra en estas imágenes Y es nada más y nada menos que Lo que ya se venía mencionando Y no se trata de Mecha King Ghidorah Como muchos estaban pensando debido a la escena post créditos Y si el posible antagonista que se ha revelado de Godzilla vs Kong Se trata de Mecha Godzilla Si Mecha Godzilla como pudimos ver también en Ready Player One Y esto es algo que ya se venía comentando Debido a que Warner Bros. ya tenía la licencia de Mecha Godzilla Y la utilizó en la película de Ready Player One Quiere decir que no fue tan complicado de adquirir los derechos De este personaje de la franquicia de Godzilla Y al parecer la estuvieron ocultando La estuvieron guardando para esta última película del Monsterverse Para terminar con otro gran personaje icónico de todas estas películas Y si al parecer es casi un hecho Que estaremos viendo a Mecha Godzilla En Godzilla vs Kong Y diversas fuentes ya habían filtrado esta información Antes de que estas figuras salieran Antes de esto ya se han filtrado algunos otros datos de la película De los cuales aún no les he hablado aquí en el canal Porque considero que algunos son demasiado fuertes Pero si ustedes quieren que les mencione todos estos spoilers Que han estado saliendo a lo largo de pues todo este tiempo Se los estaré dejando en un video aparte En el que podemos hablar acerca de todo esto Y que más se pueden observar en estas imágenes que se filtraron Bueno podemos ver también en una de ellas Que Godzilla tendrá una especie de armadura roja Es lo que se puede ver en estas imágenes Y por qué Godzilla podría tener esta armadura La verdad esto es algo que me ha sorprendido mucho Porque como todos nosotros sabemos Godzilla no necesita armas aparte Más allá de las que él mismo posee naturales en su cuerpo Pero en estas imágenes que se filtraron Godzilla tiene una especie como de espinas dorsales falsas Como si fueran espinas metálicas en color rojo Esto es lo que se puede ver en estas figuras Y bueno pues otro de los monstruos que se pueden ver también al fondo De estas imágenes que fueron filtradas Son de los ya conocidos Skullcrawlers Que estarán de regreso en esta siguiente película Podemos ver al Mechagodzilla E incluso podemos ver lo que parece ser la silueta de un Godzilla joven O de un pequeño Mechagodzilla Ustedes ya verán en las imágenes que les estaré mostrando en otro video aparte Que por cierto Este video si quieren ver este video del que les estoy mencionando Donde ustedes podrán ver las imágenes Y donde las analizaremos más a detalle Debido a los problemas de copyright Este video se encuentra en el canal de respaldo De este mismo canal que se llama Kaiju MX En la descripción les estaré dejando un enlace a este video Donde podrán ver ustedes las imágenes Y las estaré comentando Y para que sea pues toda la experiencia completa De ver todas estas imágenes que se acaban de filtrar Pero en este video no se las voy a mostrar Por lo mismo por problemas de derechos de autor Que se puedan suscitar Pero les estaré dejando este link Para que ustedes vayan y vean este nuevo video En el cual les estoy mostrando todas estas imágenes Y también los invito a que se suscriban a este canal de respaldo En el cual estaré subiendo por ejemplo Este tipo de filtraciones fuertes Para que ustedes si no están pues en la disposición De ver estos fuertes spoilers Simplemente eviten entrar al otro canal Pero si ustedes las quieren ver Suscríbanse también al otro canal Porque ahí también estaré trayendo este tipo de noticias Este tipo de imágenes, actualizaciones Adelantos de lo que viene aquí en el canal oficial Así que pues también los invito a que se suscriban Y se agreguen a ese canal Que cada vez va creciendo aún más Bueno pues hasta aquí la noticia De el día de hoy Que lamentablemente si me parece algo malo Algo un poco triste Que se haya filtrado esto tan tan pronto Porque pues si Creo que fue al final de cuentas Una mala decisión de Warner Bros Prolongar el atraso de esta película Porque hasta el mes de noviembre Se había dicho y se había confirmado En mismas conferencias de prensa Que Warner tenía que la película Se mantenía a la misma fecha de estreno Y al parecer al verse presionados Por la fecha o porque la película En las proyecciones de pruebas No tuvo muy buena aceptación De último momento decidieron pues Retrasarla pero todo el marketing Ya está listo para ser lanzado Así que por ejemplo como todo esto se filtró Posiblemente en futuras semanas En futuros meses se puedan filtrar Otro tipo de cosas Porque pues ya está todo listo Estas figuras al parecer Son las que está llevando a cabo Playmates Las que se filtraron Y pues esperemos que no se sigan Filtrando cosas más fuertes Aunque realmente esto ya implica Un spoiler demasiado grande Porque pues esto es algo Que hubiéramos querido descubrir Con el paso del tiempo Con la salida de los trailers Con todo lo que se viene Para esta próxima película Que por cierto aún no tenemos La fecha de la salida Del primer trailer Nos encontramos a la espera de ello Y cuando este salga Lo estaremos analizando Compartiendo aquí en el canal Para que ustedes también Puedan verlo Y aumentar todo este hype Por la nueva película Y bueno pues Estas son las noticias Que tenemos hasta el momento Estas grandes filtraciones De la siguiente película Y de nueva cuenta te digo Que si quieres ver El video análisis Con las imágenes Que se filtraron Ve al otro canal Al nuevo video Que acabo de subir En el canal de respaldo Donde estaremos haciendo El análisis de estas figuras En los comentarios También me puedes dejar Tu opinión Que opinas acerca De estas imágenes Que se acaban de filtrar De este spoiler Que posiblemente Esto pueda sufrir Algún tipo de cambio Es probable Porque es muy temprano Para que estas figuras Se hayan filtrado Esperemos que En las regrabaciones Que se menciona Que está teniendo la película Exista algún tipo De cambio Porque sinceramente Me parece Muy muy apresurado La inclusión De Mechagodzilla En el MonsterVerse Al parecer Monarca Tiene la tecnología Suficiente para hacerlo Y de hecho Les estoy preparando Un nuevo video Donde vamos a analizar Todas las probabilidades Y como podría surgir Mechagodzilla En este nuevo universo Pero en fin Hasta aquí este video Con las actualizaciones Más recientes De esta película Te saludo desde Kaiju Kingdom Ve al video Que te dejo en la descripción Si quieres ver Estas imágenes Estos spoilers Te saludo desde Kaiju Kingdom Y hasta la próxima Más recientes Gracias por ver el video.